Buenas tardes Hola, buenas tardes Me da una Coca-Cola Con tres colas Me estoy diciendo que me dé, no que me venda Los peruanos Sube el dólar ¡CASTILLO! Sube el balón de gas ¡CASTILLO! Venden cuatro panes por un sol ¡CASTILLO! Jefe, os repito que se merece En vivo para Perú ¿Qué se siente perder mañana ante Perú? No, no tiene ninguna opinión Te vas a la vereda, por favor, estén la calle ¡CASTILLO! Para que veas, acá y para ti también Ecuador con Bolivia ¿Cuántos acertaron? Bueno, este El único imbécil Voy a decirlo así Porque es un imbécil El único imbécil Que dijo que ganaba Bolivia Fue el señor Ñatón de mierda ¿Quién es el ñato? Ah, soy yo, puta madre ¿Quién es el año? ¿Quién es el año? ¿Quién es el año?